El campeonato nacional de cueca espiga de arroz 2019, certamen que se desarrollará hasta el 21 del presente mes en el gimnasio de la escuela Fátima. Al evento criollo llegaron parejas de jóvenes que son campeones de sus respectivas regiones en el país para competir por la banda y pendón tricolor que se entrega a los ganadores. La actividad es organizada por la Corporación Cultural de Ancud y la agrupación espiga de arroz. Esta última está abocada a la concreción del certamen, en el que compiten 17 binomios, incluidos los ancuvitanos, que son representantes de los lagos. El alcalde Carlos Gómez dio la bienvenida al evento. El campeonato nacional de cueca espiga de arroz 2019. Son 16 regiones que hoy día están presentes aquí en Ancud, más la pareja sede, que es la nuestra. 17 parejas en competencia que durante tres días van a estar llevando a cada ancuvitano y a cada persona también que ha llegado hasta esta comuna las hermosas cuecas que lo van a hacer pelear por obtener el nacional correspondiente a este año 2019. Estamos contentos porque a partir del día lunes que fue el acto donde le damos la bienvenida a cada una de las parejas. Hasta hoy día hemos tenido una serie de actividades que se han desarrollado dentro de la comuna, donde han participado no solamente las parejas que hoy día están en competencia, sino también han hecho participar a gran parte de la comunidad. El objetivo de este campeonato nacional es acercar el folclor a la comuna. Vecinos y turistas están invitados. La entrada es liberada.